Quiero que sepas que nunca pude, solo un momento olvidarme de ti que aunque sabía que era imposible, que me prohibía pensar así Y ahora que has vuelto, ahora encuentro que tu mirada me sigue igual Quieres decirme y yo lo entiendo, en palabras no me dirás Si está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido que hablen nuestros corazones No hay quien prohíba mirarte y que entiendas Lo que sin hablar me quieres que sepas Si está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido porque lo quieren los hombres Aunque tus dueños te los no te valen Piensas en mí mientras seré su amante Y ahora que has vuelto, ahora encuentro que tu mirada me sigue igual Quieres decirme y yo lo entiendo, en palabras no me dirás Si está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido que hablen nuestros corazones No hay quien prohíba mirarte y que entiendas Lo que sin hablar me quieres que sepas Si está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido porque lo quieren los hombres Prohibido porque lo quieren los hombres Aunque tus dueños te los no te guarden Piensas en mí mientras seré su amante Piensas en mí mientras seré su amante Privenan los hombres Gracias.